¿Estás bien, mamá? Sí, ¿te veis tú? Yo sí. Vale. ¿Y has segundu? Una pedra que ha chacado un ojo. ¡Madre mía! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Vida puta! ¡Las gracias! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Mi único destino Olé, la curva, si señor Si señor, venga curva Yota ¿Cómo? ¿Solo un 12% de los que ve mis vídeos están suscritos? Si te gusta el canal y quieres apoyarlo, suscríbete y dale un buen me gusta Yota Venga, vamos a empezar a decir, que es muy dura Que es muy dura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Cabrón! ¡Joder puta! ¡Cabrón! 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 Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón!